¿Aló? ¿Quién me habla? ¿Manolo? ¿Usted es el súper? ¿Quién soy yo para servirle a usted? Óigame Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C Resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero y yo quisiera ver si usted es tan amable y bien Tu tubería rota del diablo, esta tubería que tanto se rompe lo tuvo, coño Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora Pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, hermano Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable, chucha madre, usted viene y me arregle esa tubería, hermano Hoy no puedo, yo no Hoy no puedo ¿Y usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo estoy un poquito ocupado ahora Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo, yo lo que hago es que le... Eh, espera un momento, ¿cómo se llama usted? Señor Cabeza de Huevo, yo... ¿Quién diablo dice usted que yo llamo Cabeza de Huevo? Es que así es que todo el mundo le dice... No piensa en este mundo, usted me me respeta, coño ¿Cómo que Cabeza de Huevo en Cabeza de Huevo, usted loco es? Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo Pues claro que es malo, ¿cómo usted me llama Cabeza de Huevo, coño? Estoy dormiendo loco Pero es que eso no es nada malo, mire, el huevo es una cosa que... A mí no me importa que me viene y que me viene a ser malo, hermano El malo es una cosa que alimenta... Yo me llamo Manolo... ¿Ah? Yo pensé de verdad que usted se llamaba Manolo Cabeza de Huevo... Mire, caballero, mire... El coñazo de su marido es el huevo, es el nombre de mí, a mí no Pero mire, Cabeza de Huevo no es nada malo Cabeza de Huevo es una cosa que alimenta... Una cosa que... Una cosa que viene de la gallina, yo no sé por... Más lo que yo le dijera usted es Cabeza de Huevo, Cabeza de Huevo... No lo voy a tener que... Yo le llamo todo aquí Ya lo parece que se le cayó la caja de dientes Y usted se va a oír ese maldito de palabra... Porque yo voy a hacer la caja de dientes, coño Cabeza de Huevo... Cabeza de Huevo, por favor... Cabeza de Huevo... Mire, Cabeza de Huevo, Cabeza de Huevo... Arreglame la tubería, Cabeza de Huevo... Ahórese, coño, en el charco de agua... ¡Imbécil! Oiga, a usted, Don Manolo, Cabeza de Huevo... Pero me cago, coño, en el diablo será... Pero será que son de una cazaría, coño... Pero es que a usted... Es que a todo el mundo le dice a usted Cabeza de Huevo... Cabeza de Huevo... Usted debe agradecer que yo soy honesto... Y yo le estoy diciendo de frente... Aquí a todo el mundo se lo dice a espalda suya... Yo por lo menos se lo digo de frente, mano... ¡Tú es diablo! Yo quisiera... Yo quisiera... Usted tiene... Usted tiene con otro hombre... Cabeza de Huevo... ¿Por qué no vas al frente y me dice Cabeza de Huevo? ¿Por qué me dice Cabeza de Huevo a mí? Cabeza de... Cabeza de... Cabeza de... Cabeza de... Cabeza de... Así tiene usted la cabeza partida por el medio... Como una misma... Cabeza de... Cabeza de... Salud... Mire, señor... Cabeza de Huevo... Cabeza de... Yo tengo que tomar a verías... Tengo cuatro portavantes que se me han roto... Mire, por favor... Yo no tengo tiempo pa' esto... Si yo nada más quiero que usted me... No me interesa... Yo nada más llamaba... Pa' que usted me arreglara la... Debería ahogarse con toda la familia... En ese choco de agua... Desgraciado, coño... Malnacido... Mire, Cabeza de Huevo... Cabeza de Huevo... Es la que este mano yo a ti por el... Cando de... Manolo... Mire, a mí no me hable más, coñazo... Canto de c***o... Hijo de su maldita madre... Eh... Manolo, cálmese... Que le estamos llamando de aquí... Del vacilón de la mañana... Te caíste... Del vacilón... Y caíste de la c***a mía... Tanto de huevo la guerra... C***o... Tanto de huevo... 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 ¿Helóo? Eh, buenos días Don Manuel, es Milly del apartamento 3C. ¿Quién me habla? Es Milly del apartamento 3C, yo hablé contigo la semana pasada sobre el problema que tengo con el toilet. Oh, ¿cómo estás, Milly? Bien, mira, yo necesito que venga esta noche a arreglarme el toilet, por favor. ¿Esta noche no puedo yo? No, no, la situación se ha puesto peor. Eh, perdóname, pero yo puedo mañana hasta la 10, pero esta noche no puedo yo. No, 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 tiene que ser esta noche, tiene que arreglarme... ¿Quién está con quien tú estás haciendo cita para esta noche? Ay, gente, tú siempre con tu fucking cello, I'm talking to the super. I'm talking to the damn super, but the freaking toilet I'm ready. No me, party. I'm fucking super. A mí no me va a coger de pendejo, okay? I'm fucking tired of this. I'm tired of you. You should always say fucking dead. You know what? I'll talk to him if you don't put anybody who the fuck I'm talking to. I'm not a fucking cabron. I'm sick of your shit. Hello who the fuck is this? Eh, oh, oh, un momentito. En inglés, a mí no me hable. ¿Quién carajo es? Hace vos que has algo que quieras, porque yo no llamaré a la puta suya. Él y yo me llamaré como un problema. ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tu eres? Yo soy Manolo del Super de Viren Si usted suena hombre ¿Y usted lo que es un viejo bellaco? Un bellaco es usted Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con ella Mira el caballero, mira el caballero Tú no tienes madre Mal nacido, coño ¿Y tú, Minnie? ¿Qué carajo tienes tú que pegarme el cuerno con este viejo de la gran puta? Mira la gran puta, ahora eres tú mal nacido, coño Yo soy mi madre Don Manolo, por favor, disculpa Disculpa Con todo el esperto que le tengo Yo todo ese marido puño Lo parten mal de perajo Para la luz de mi pobre madre que vacío Ay, don Manolo, no se me ponga así, por favor Usted perdone, una y tres veces Perdona porque usted es una nama Pero una denuncia de su marido, yo lo mato Y se me atraviesa por el medio Mire, don Manolo, es Héctor, el esposo de Mili No, 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 mire, don Manolo, ella me explicó Yo quiero disculparme con usted Yo no acepto, disculpa, fucha, todo mi hijo de la madre, puta, cuando ha sido Mire, usted lo que es un animal, yo llamé para pedirle perdón, usted sabe El animal, el coñazo, esa maldita madre Por razón le dicen a usted, Manolo, cabecehuevo Coño, 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 coño Mi caro, la que le parió a ti, mal nacido, coño ¿Cómo será que viene? Don Manolo, cálmese Manolo, cálmese, que es aquí del vacilón ¿Tú estás loco? ¿Dónde está el respeto, coño? Esa maldita madre que me va a saber ese huevo Cabecehuevo, es el que te mande Yo por ese culo, mal nacido Ladies and gentlemen Manolo, cálmese, que es el vacilón Manolo, cabecehuevo 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 Tú no tiene madre ilia, cabecehuevo Manolo, cabeceshuevo Manuel, cabecehuevo Somos, semblejero, hay alguien Suscríbete, sea de la ¡No, no, no! Está muy llamando because we gotta go into the building para hacer una inspección de las ventanas porque los niños se caen. ¡Ventanas de donde? ¡Nuevas todas! ¿Por qué fue tú por aquí de 43 años? ¿Por qué estás llorando a mí, señor? Porque tengo muchas cosas que hacer. I have to do it and you bother me. ¿I am what? You bother me. ¿I am bothering you? Yes, you are. You cranky old man. Repíteme. Ok, I'll say it in Spanish. ¡Cabeza huevo! ¡Esa es la puta de tu madre! ¡No me van a coger el penderos de lo día la última vez! ¡Te lo voy a desfriar! ¡No me joda! ¿Sí buenas con mamá? ¿Eh? ¿Qué se puede hablar con mamá? ¿Qué mamá? Mamá, no lo cabe ese huevo. ¡Ay, pero coño! ¿Será que el diablo no sale? ¡El diablo debía salir y llévame, coñazo! ¡Eso! ¡Aló! ¡Eh, hello, sí, con Manolo, por favor! Él no se encuentra. ¿Qué, Israel? ¡Ajá! ¿Es del vacilón? ¡Oh, él no quería coger más el teléfono! ¡El tipo está encabronado! ¡Pues bueno, dile que alguien llamando para una cosa de un trabajo, dale! ¡Está bien, está bien, espérate! ¡Eh, el seis, el diez! ¿Qué nombre hay que ver el galito? ¡El saguí mal! ¡Helo! Sí, le estoy llamando. Usted es el superintendente del edificio. ¡Eso usted lo sabe porque usted tiene mi número! Tiene que saberlo. No voy a comprar un preguntito nada. Dígame. ¡Al punto! Estoy llamándole porque en relación a un trabajo. ¡Aquí trabajo no hay ninguno! Lo que pasa es que yo soy handyman. ¿Qué significa, dale men? Handyman es una persona que hace trabajo de mantenimiento. ¡Usted es bruto! ¿Por qué me llama así, caballero? ¡No, usted tiene que hablar! ¿Aquí lo hago yo? Cuarenta y tres años trabajando. Sí, pero yo estoy llamando para ofrecerle mi ayuda, señora. No me interesa tu ayuda ni la de nadie. Trabajo todo. Mi hijita me ayuda. ¿Está listo? Yo soy más joven que usted y puedo hacer las cosas... ¿Y a tu abuela antes de que se me olvide? ¡Viejo cabrón! ¿Eh? ¡Viejo cabrón! ¡Debiera salirte un rampano en el lado del culo, coñado! Conrado es mi nombre, señor. ¡No, coñado que tú te llamas! ¡Y usted se llama Manolo Cabece Huevo! ¡No, yo hablo aquí! ¡Que te lo digo otra vez! ¡Y yo también! ¡Y RALITO! ¡Te estás parando en Canto el Diablo! ¡Ay, yo me dijeron que lo pongo! ¡Toda la misma gente, RALITO! ¡Por eso conmérdeme que yo lo conozco ya! ¡Despotido mi espejo, RALITO! ¡Fíjate por mal! ¡Coñado, loco! ¿En qué lío me metieron? ¡Y loco! ¡Complaciendo peticiones! ¡Aquí tenemos ahora la nueva rola Manolo Cabece Huevo! ¡Aplausos! 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 ¡Manolo Cabece Huevo! ¡Es un nombre singular! ¡Manolo Cabece Huevo! ¡Que dan ganas de pujar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora no Manolo! ¡¿Cuál quiere escuchar ahora Manolo?! ¡Petame la pepa de tu madre! ¡La pepa de tu madre! ¡Sáltame la cabrón! ¡Helo! ¡Manolo de aquí, del vacilón! ¡Yo sé, Dandegé! ¡Ya! ¡Yo sé, Dandegé! ¡Estamos ya! ¡Ya yo juré por la madre que no patean por ustedes que no me conden, pendejo! ¡No me van a coger más ya! ¡Yo sé de dónde es! ¡Estamos llamando para pedirle permiso para poner las llamadas al aire! ¡Por lo que te dé tu maldita gana! ¡Para que ponga esto por la radio! ¡Toma! ¡Oñazo! ¡Hijo de la gran puta! ¡Y la pepa de tu madre era ñata, malnacío! ¡Yay! 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 Pumper mierda, caldo el cabrón. Te quedas calladito, viejo maricón. No, es que pendej que la tomade, me estabas viendo una paja, esbo la gran puta. Le habla Gilbert de aquí de la b***a Grocery, que el hijo suyo y Jalito debe una cuenta de 347 pesos. Pues don Héctor no está, pero estoy yo, Gilbert. Yo no tengo que hablar con usted, yo hablo con el dueño de trigo, no con los animales. ¡Adi! ¡Tú me hijo de la gran puta, te voy a escraer en tu madre! Sí, buenos caballeros, le háblale acá de Londres. ¿De qué? ¿De qué? Tenemos acá que usted tiene ya más de 40 días aquí con una camisa que trajo a planchar. ¡Aquí se lava! ¡Se plancha y se cojera! Caballeros, es que la camisa tiene su nombre, claramente. ¿Qué nombre dice? ¿Qué viene ahí? ¿Perdón? ¿Qué nombre dice? Manolo, cabeza de huevo. No, pero es que no se puede, es que yo no sé, yo he tratado de entender, ya lo he estado sintiendo. Voy a vender la camisa y voy a usar la p***. Yo debe una cuenta de 347 pesos. ¡Perdame! ¡Aúdame! ¡Aúdame! ¡Perdame! 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 Pues don Héctor no está, pero estoy yo, Gilbert. Yo no tengo que hablar con usted, yo hablo con el dueño de trigo, no con los animales. ¡Perdame! ¡Aúdame! ¡Tú me hijo de la gran puta, te voy a escraer en tu madre! ¡Aúdame! 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 Si bueno es caballero, le hablo en la calle en Londrey. ¡Aúdame!